Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos una semana y una mañana más a este espacio Convocación de Servicio Público, que nace con un propósito clarísimo. Sí, que el mundo del trabajo no tenga secretos para nadie. Y echar una mano a los que están buscando empleo y a los que quieren creárselo. Difícil, ¿verdad? Bueno, pues lo vamos a intentar porque hoy hemos logrado reunir más de 500 ofertas de trabajo. Y además, y porque cada vez son más numerosos, sabremos qué derechos tienen y cómo deben formalizar su relación laboral los trabajadores autónomos económicamente dependientes, los TRADE. ¿Les suena? Pues titulares del día y se lo contamos. Es más que seis meses antes. Es una consecuencia más de la crisis y la mayoría trabajan en el sector de los servicios y en la agricultura. Vamos, que están sobre esta relación laboral. ¿Qué es un TRADE? Bueno, pues definición exacta. La ley considera que es un autónomo económicamente dependiente quien realice una actividad profesional a título lucrativo de forma habitual, personal y predominantemente para un cliente del que percibe al menos un 75% de sus ingresos. Para serlo al 100%, deberemos cumplir los siguientes requisitos. No tener trabajadores a cargo. Con nuestro contrato bien cumplimentado y firmado, nos presentamos en el Servicio Público de Empleo Estatal. Y listo, ya somos TRADE. Muy importante. Si el contrato se rompe por causa no justificada por parte del cliente, el TRADE tendrá derecho a indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Pero si es el trabajador el que no cumple lo pactado, le tocará indemnizar a su cliente. Resumiendo, que se podría decir que la figura del TRADE está a medio camino entre el trabajador asalariado y el autónomo. Y ahora nos toca ofrecer empleo por cuenta ajena. Estas son las primeras ofertas de la mañana. No hay paro que 100 años dure. No es un refrán, vale, pero al paso que vamos lo va a acabar siendo y cumpliéndose, que es lo bueno. Hoy les vamos a contar la historia de Ismael y Tina. Los dos han encontrado una salida laboral de lo más original. Se han convertido en solucionadores. El hombre ya lo dice todo, pero seguro que si les explicamos cuál es su día a día, más de uno se anima a seguir su ejemplo. La fórmula es muy sencilla. Tiempo a cambio de dinero. Miren. Un lunes más también hemos salido en busca de las más recientes convocatorias de empleo público. Y atención, porque la que hemos encontrado buscan abogados y médicos, pero también auxiliares y administrativos. ¿Dispuestos a opositar? Un grato gratuito, una del 900-400-700. Y ahora, como son las 9.45, hora de ver más ofertas de empleo. Para orientar y asesorar a todos los emprendedores que nos confían sus dudas, volvemos a contar con la colaboración de Antonio Sancho, que es director de proyectos de la Fundación INCIDE de Cámaras de Comercio. Muy buenos días, Antonio. Buenos días. Empezamos. Volvemos. En ese vídeo está el proyecto de Elizabeth, que nos lo han dado desde Alicante. Bueno, pues vamos a ver qué tal viabilidad tiene este proyecto y, sobre todo, qué ayudas le pueden dar a... El aviso legal correspondiente y, luego, por supuesto, darse de alta también en redes sociales. Esto es importantísimo. ¿En cuáles? Tanto SEO como SEM, en este caso de pago, como el posicionamiento de social media optimización, SMO, que es lo que se está haciendo ahora mismo en la optimización de las redes sociales. Bueno, luego hay que hacer un plan de marketing y comunicación digital específico. Y más te valoran los buscadores y, por tanto, más posibilidades tienes de vender publicidad. Bueno, ayudas en Prejoven, del IBAJ, en este caso de la... La verdad es que el proyecto es precioso. Ojalá le salga adelante. Vamos con el de una murciana que, bueno, que vive en Mazarrón. Un proyecto, perdón, es de un emprendedor. Se llama Giovanni y exactamente vive en la localidad murciana de Mazarrón. Con entidades financieras para poder llevar a cabo la pasarela de pagos, en este caso, ¿no? Que es a través de tarjetas o por PayPal. Y también tienes que tener algún tipo... Vamos rapidísima a la consulta que nos hace Ángel, que nos ha escrito desde Menorca. Nos cuenta que son dos socios de 51 y 55 años, ambos están cobrando el paro. Quieren abrir un bar en Menorca, que ya está acondicionado y que se lo tendrían que pintar. Quieren saber qué tipo de sociedad les interesa económicamente constituir, si pueden acogerse a la tarifa plana para desempleados y qué otras ayudas pueden pedir. Pueden ser, entonces, dos alternativas. Titulares rotativos, como hemos dicho en algún caso, ¿no? Que uno de ellos contrate al otro, porque en este caso los dos son mayores de 50 años, pues pueden acogerse a ayudas. Pero es que nos tenemos que ir tiempo a previa. Y las que hemos dicho. Más que darles las gracias a Antonio y desear a los emprendedores muchísima suerte. Hasta la semana que viene. Muchísima suerte. Y si quieren repasarlas más detenidamente, www.rtv.es barra que hay trabajo. Nos vamos a buscar más ofertas para mañana, porque mañana como siempre... Aquí habrá trabajo, adiós. Hasta mañana.